Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León las condiciones laborales del personal de enfermería que realiza guardias localizadas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca? Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues ya sabe, su señoría, que las guardias del personal de enfermería de los servicios hospitalarios no estaban reguladas en Castilla y León, prácticamente ninguna o en muy pocas comunidades españolas. Por ese motivo, hemos mantenido reuniones con distintos sindicatos y estamos en condiciones de presentar un proyecto de decreto precisamente para regular la atención continuada en la modalidad de guardias para la categoría de enfermera o de enfermero en los hospitales de Castilla y León. De manera que una situación en la que cada hospital trabajaba organizativamente de una manera distinta, que las compensaciones a esas guardias se producían de una manera diversa, ahora la vamos a integrar, la vamos a regularizar con la próxima publicación de este proyecto de decreto para regular esta cuestión que no teníamos regulada. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Permítame, señor consejero, que las primeras palabras de esta tarde sean de reconocimiento a miles de salmantinos y salmantinos que el pasado domingo volvió a salir a la calle en una manera blanca. A los que usted minusvaloró, señor Saez, dijo que los datos no son correctos, les trasladó, por eso salían, como si los decenas de miles que llevan esperando una consulta especializada o una operación tuviesen datos opinables y a los que el señor Mañueco traicionó, porque antepuso interés de partido al interés de la ciudadanía. Mire, si quiere saber usted, señor Saez, por qué salirmos a la calle los salmantinos tantas veces, basta con que haga algo bien sencillo. Vea las aftas de este pleno y vea las preguntas que este grupo le ha hecho respecto a los problemas de la sanidad en Salamanca. Hoy le traemos otro más. Sabe igual que nosotros que hay personal de enfermería que hace guardias localizadas en diferentes servicios. Banco de sangre, cirugía cardíaca, endoscopias, hemodinámica, nefrología, perfusionista de estación hepática, quirófanos o radiología intervencionista. Son fundamentales para que el hospital funcione con calidad y tiene unas condiciones absolutamente inadmisibles. ¿Saben, sus señorías, cuánto cobran estas personas? 2,8 euros la hora. Si a las 5 de la mañana tienen que ir de su casa y trabajar, 5 euros la hora. ¿Saben, señorías, cuánto cobra un informático que está exactamente en el mismo hospital de guardia? Entre 6,5 y 7 euros la hora. Eso es inadmisible. ¿Cómo es inadmisible que no figure dentro de su jornada laboral? Por tanto, no forma parte de la jornada complementaria, ni a efectos de descanso, ni a efectos de cómputo para el total de la jornada del año. Esa es la realidad. Ustedes dicen que hemos mantenido reuniones con sindicatos. Esto no es de ahora, es de hace muchos meses. Este grupo se reunió con ellos el pasado mes de julio. Registró una PNL. Está publicada en el Boletín de las Cortes el 5 de septiembre. Y, como otras tantas, a ustedes no les ha dado la gana de abatirlos. Ahora bien, presentamos la pregunta el viernes pasado y ya se reunieron con ellos ayer. Bueno, algo hemos conseguido. Estaremos vigilantes para que de verdad cumplan. Porque hay dos palabras que no suelen ser sinónimas, que es Partido Popular y cumplimiento de promesas. Eso casi nunca coincide. Y le digo una cosa más. Porque ayer nos levantamos con una noticia absolutamente escandalosa. 700 cirugías las han privatizado en el Hospital de Salamanca, incapaces de dar respuesta a las listas de espera. Mientras tienen los quirófanos cerrados por la tarde, mientras hacen un concurso de traslados que ha sido un auténtico caos, privatizan la sanidad en nuestra provincia y en otros sitios. Mire, señor consejero, en frente de eso y al lado de la sanidad pública siempre va a encontrar a los socialistas. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues hablando de privatización, le recuerdo que esta es la comunidad autónoma que menos concierta con centros privados. Y la provincia de Salamanca concierta muy poco con centros privados. Cuando yo me refería a los datos no me refería a quienes se manifiestan, sino a quienes promueven esa manifestación apelando a la necesidad de construir el Hospital Nuevo de Salamanca. Y yo digo, creo que es un hospital que está terminando su construcción. Cuando aluden, como usted, me parece que de manera demagógica a la privatización de la sanidad y a la defensa de la sanidad pública. Somos la comunidad autónoma y también Salamanca que menos concierta con la sanidad privada. Y por eso es demagógico apelar a eso. Y cuando a los ciudadanos les dice que se está privatizando, pues algunos, claro que salen en defensa de la sanidad pública. Claro, pero lo que usted hace es ocultar la verdad o mentir cuando habla de la privatización. O cuando se habla del crecimiento de las plantillas o de la pérdida de servicios de referencia. Eso es mentira respecto al Hospital de Salamanca. En segundo lugar, hace usted referencia al concurso de traslados. ¿Sabe usted quién se opuso a una modificación que nos permitía mejorar el concurso de traslados? Lo sabe usted, su grupo, seguro que no se acuerda, su grupo votó en contra de una modificación del estatuto jurídico, igual que Ciudadanos, igual que Podemos, diciendo que había que convocar el 100% de las plazas vacantes. Nosotros pretendíamos hacer compatible el derecho a la movilidad y al concurso de traslados con el mantenimiento de la organización asistencial. Y en lo que usted me dice de la Guardia de la Enfermería, creo que hemos tomado la iniciativa. La próxima mesa sectorial, la próxima, esto no lo hemos improvisado. Esto está muy negociado y, de hecho, los sindicatos han participado en muchísimas reuniones. Y la próxima semana, en la mesa sectorial, se va a informar un decreto que regula esta materia, que la va a normalizar y que la va a hacer homogénea, incluyendo todas las especialidades o técnicas de enfermería que usted ha señalado respecto al Hospital de Salamanca. Muchas gracias.